Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Simon Robert porque Simon Robert ya está explicando como Dorilton Capital empieza a trabajar en el equipo Williams Racing y bueno, como sabemos el nuevo propietario de la formación británica de Grove no se esconde y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Simon Robert, quien fuera nombrado como el director de equipo en funciones de la salida de Claire Williams una vez que ya ha finalizado el reciente Gran Premio de Italia ha explicado como Dorilton Capital, que es el nuevo propietario del conjunto Williams Racing, se está introduciendo dentro de esta histórica estructura en la Fórmula 1 bueno, una vez completada la compra y tomadas las riendas al completo de la escuadra con Seven Grove los nuevos propietarios de este equipo dejaron ver por primera vez durante el Gran Premio de la Toscana bueno, algunos de sus miembros ya estuvieron en el circuito Mugello para reunirse con los empleados del equipo y llevarse las primeras impresiones del trabajo que hoy en día están realizando bueno, en unas declaraciones para el medio Austospor, Simon Robert habló de la primera inversión de los nuevos propietarios del equipo Williams Racing que dice así Matthew Savage, presidente de Dorilton Capital, estuvo presente en Mugello allí se reunió al equipo por primera vez trajo a uno de sus miembros de la Junta y a uno de sus jefes del Gabinete Superior entonces estaban allí junto al equipo bueno, el actual director de funciones de la escuadra con sede central domiciliada en Grove cree que los nuevos propietarios no se quieren quedar en la sombra y esto fue lo que dijo no estaban haciendo entrevistas de trabajo ni nada por el estilo pero esa fue su primera incursión en la Fórmula 1 y espero que los veamos más en el futuro no se están escondiendo bueno, y es un objetivo a largo plazo y bueno, por otra parte Simon Robert también explicó que Dorilton quiere empezar poco a poco y esto fue lo que se dijo ahora están tratando de entender todo lo que se puede sobre el negocio son personas súper inteligentes muy agradables y con las que se puede trabajar fácil por lo que es genial tenerlos cerca desde ya están tratando de averiguar efectivamente que es lo primero que hay que hacer bueno, y por último, el del equipo Williams Racing reconoció que todos los planes están puestos en mejorar a largo plazo y esto también fue lo que se dijo bueno, no queremos cometer errores pero todo lo que hacemos se centra en mejorar nuestro desempeño a largo plazo no hay una solución rápida para nuestros problemas estamos en esto a largo plazo y también Dorilton y con esto me despido, adiós, camifara, chao